La última y nos vamos. ¡Eso te dice! ¡Fallaste con su alma, ¡ay chiquitita! Y tú, que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste, jamás te perdonó. Y tú, al desvianado, de todo te reías. Hoy que floras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el moradero? Porque hoy que estás vencida, mentira, cariño. Y a veces, en nuestro mismo, aguarde el tramo. Hoy que estás acabado, qué lástima verás. Maldito corazón, cariño, que llora sufrirás. Que llores y comillas, antes de grande amor. Maldito corazón, cariño, que llorando. La vida es la luna, el rey de todo el mundo. Maldito corazón, cariño, que llora sufrirás. Maldito corazón, cariño, que llores y comillas, antes de grande amor. La vida es la luna, en el que acostamos a todos Y a ti, mi vida ha tomado, no solo se ha pegado a nadie Pero en tu buena suerte, de tu maldad, que ha dominado, con mi más de corazón No vuelvas, no vuelvas a votar Muchísimas gracias, herrerita